Fue mi gente, John Atwood. En esta oportunidad sigue el tren de Trump encaminado. Las buenas noticias siguen llegando para Trump y para su equipo de transición. Les voy a mostrar algunas de esas en este video, empezando con el hecho de que los casos en su contra se han desmoronado de la misma forma que se desmoronaron los demócratas en esta contienda electoral. Y pues les voy a refrescar rápidamente la memoria con algunos de los comentarios que estaban haciendo en los programas del mainstream de izquierda tan solo el año pasado cuando se presentaron los casos en particular el caso de supuesta interferencia electoral que decían que podía inclusive poner tras las rejas por el resto de su vida a Donald Trump. Y después vamos a ver cuál ha sido el anuncio más reciente con respecto a esos casos. Observen. Just one last point. Jack Smith, remember when the classified documents target letter, when Trump announced that, there was a lot of commentary. It was Jack Smith making a mistake here. Is he leaving this all to Donald Trump? And then they released the indictment and we all said, wow. Wow. We read it. We saw the documentation. We saw the level of detail. Jack Smith going to Subway today is a message to Donald Trump. Donald Trump tries to intimidate people. He tries to bully people. He tries to scare you away. That was Jack Smith with no words and a simple $5 sub in his hand saying, I'm here. I'm not going to eat. Ok, entonces ese era el mensaje. De verdad, yo estoy aquí. No me voy a ningún lado. Jack Smith es un valiente airway que se había ido a comprarse un pan en Subway para mostrar que él no le teme a Donald Trump. Este es Jack Smith ahora. He sought to dismiss the election interference case against Donald Trump. Jack Smith has now filed a motion with the 11 circuit court of appeals to dismiss the classified documents case against the former president. Entonces, en efecto, sí. Jack Smith buscó pedir que se retiraran los cargos en contra de Donald Trump en el caso de interferencia electoral. Y pues la jueza Tanya Choktan desestimó el caso sin perjuicio. Ahora, esto significa que hipotéticamente hablando se pudiese volver a presentar estos cargos en contra de Donald Trump. Con perjuicio sería que no se pudiese hacer. Sin perjuicio es que sí se pudiese volver a presentar. Y algunas cosas parecieron indicar que quizás eso es lo que pretenden hacer los demócratas. Pretenden esperar a que Donald Trump ya no sea presidente dentro de cuatro años para volver a ir tras él. Inclusive hablaron sobre esto en un segmento en CNN. Observen. This is brand new territory. This is the crazy law school hypothetical comes to life. We've never had a situation anything like this. But to your question, I see two major takeaways from this filing we just got from the DA. First of all, the DA is okay with adjourning this sentencing indefinitely, which means it will not happen before he takes office if the judge agrees. Karen makes a very important point. This is just the DA's position. Ultimately, it's up to the judge. But the second thing that really jumps out at me is the DA in this letter says what you just said, Boris, about immunity, that it doesn't necessarily cover post-trial proceedings. And so the DA floats the possibility in their letter. They say we want to look into various options, including possibly having his sentencing happen in 2029 when he's done his second term as president. To me, that is a preposterous suggestion just as a practical matter. You can't put off sentence four plus years. I think Donald Trump would have a very strong argument when this day comes, when he's 82 years old and finishing up his second term, that that's just too long to wait. Entonces, ese era Eli Hone, el analista legal de CNN, hablando al respecto. Y es que sí, también en el caso de Nueva York, en el que Donald Trump ya había sido declarado culpable, todavía no se había dado la sentencia y el juez en ese caso ha decidido que va a suspender indefinidamente la sentencia de la misma. Ahora se asume también que pudiese ser esperando dentro de cuatro años para entonces poder aplicar una sentencia que incluye quizás hasta una pena de prisión, ya después de que Donald Trump haya dejado la Casa Blanca. Ahora, los casos, los abogados de Donald Trump están buscando que se están buscando obviamente apelar a la decisión, ya que dicen que la inmunidad presidencial entra en juego aquí porque algunas de las cosas que ellos utilizaron para obtener información referente a algo que si bien había ocurrido antes, el momento en el que Donald Trump era presidente, estaba bajo esa protección y de no tener esa información, no se pudiese haber presentado los cargos en contra de Donald Trump. Así que la disputa legal en ese caso sigue en curso, pero desde el punto de vista de tener la sentencia en algún momento cercano, pues eso no va a ocurrir. Lo mismo en el caso de Florida. En Georgia, pues mire, en Georgia, Fanny Willis, que vaya programando otro crucerito, ¿ok? Otro crucero con su pareja que no es su pareja, ¿ok? Pero vamos a ver algunas de las reacciones de, pues, la izquierda en redes sociales están muy molestos con esta decisión. Piensan que Jack Smith los ha decepcionado y, pues, ellos estaban esperando ver a Donald Trump en prisión, inclusive después de haber ganado la elección. Así que escuchan aquí algunos comentarios, ¿verdad? Jack Smith ha officially filed to dismiss the DC insurrection case against Trump. We knew it was coming, but it doesn't make it any less frustrating, um, that it's actually happened now. So yeah, just another day where justice will never be served against a rich white man. This man is never going to face accountability for his actions. He never has and he never will. And it's so infuriating. Ahora, mientras tanto, tenemos al tiktokero de Kamala Harris que todavía no ha podido aceptar que la razón para que perdieron los demócratas es porque los demócratas son terribles y porque la campaña Kamala Harris fue terrible. Sigue diciendo que tiene todo que ver con que no se alinearon los astros para que pudiese ganar Kamala Harris. Pero aquí está bastante molesto porque los simpatizantes de Trump estamos demasiado contentos, ¿ok? Estamos demasiado felices. Hay demasiadas victorias tras victorias para Donald Trump. Entonces esto le molesta bastante a Harry Sison, así que tuvo que hacer este video al respecto. Escuchen. Trump supporters are such sore winners. Like after the election, us Democrats, we had our moment. We were all very sad, but now we're already back out there. We're working. We're opposing Donald Trump's key nominees. Entonces dice, los simpatizantes de Donald Trump son estos ganadores tan malos, son malos ganadores. Porque nosotros, los demócratas, después de resultados, sí, estábamos tristes, pero ahora ya estamos de vuelta, trabajando, luchando en contra de las nominaciones de Donald Trump a su gabinete. We're staying informed. We're getting involved. Whereas these Trump supporters are still, to this day, celebrating Donald Trump's victory, kind of rubbing it in people's faces. Your crazy uncle that you're going to have to see at Thanksgiving, he is still posting on Facebook about it. Entonces dice, mientras que los simpatizantes de Donald Trump todavía están celebrando la victoria, todavía se lo están restragando en la cara a los demás. Tu tío loco que vas a tener que ver en esta escena de acción de gracias todavía está publicando en Facebook al respecto. Entonces eso le molesta bastante a Harry. Ahora yo me pregunto, ¿cuál sería la actitud y el comportamiento de los demócratas si hubiesen ganado ellos? ¿Cuál sería? Ah, pero ya lo tenemos, porque ya pasó. Pasó en la victoria supuesta del 2020 de los demócratas, ¿verdad? En la que pasaron no solo un mes, no dos, cuatro años yendo en contra de Donald Trump y todos sus simpatizantes, aun cuando estaban en el poder. Al fin y al cabo, este es el partido de tener una persona que al mismo tiempo que dice que ella es la representante del cambio, ella literalmente era y sigue siendo vicepresidente del país, ¿ok? Así que no les pidan mucha coherencia a estas personas, no son capaces de ello. Hablando de una persona que no es capaz de coherencia, tenemos a Don Limón. ¿Usted recuerda que Don Limón tuvo que anunciar múltiples veces, porque la primera vez nadie lo escuchó, así que múltiples veces tuvo que anunciar en formato de video, en formato de imagen, en formato de texto, ¿ok? Miren, no sé, envió unas palomas mensajeras también, Don Lemon, para dejarles a Don Limón, disculpen, para dejarles a las personas que se habían retirado de Twitter, que habían abandonado Twitter porque Twitter era demasiado malo y terrible. Entonces vamos a ver cómo le está yendo a Don Lemon en TikTok. Entonces, entonces sí, miren, esa es la nueva carrera de Don Limón. Difícil creer que este sujeto solía ser una de las estrellas de CNN, su propio programa, muy respetado, un gran salario. De repente, ¿qué está haciendo? Está dejando que a gente le ponga un pavo en la cabeza, asumo que por un par de dólares, ¿verdad? Asumo, puedes donar un par de dólares a Don Limón y le puedes poner un pavo en la cabeza, ¿ok? Esto es increíble, increíble, ¿ok? Ahora, miren, algo también es increíble es que por mucho que estar haciendo comentarios demócratas hablando sobre cómo Donald Trump pretende ir tras sus oponentes políticos como estos en CNN. What does Attorney General Pam Bondi do if she's confirmed and the president calls her and says, I'd like you to investigate J.P. Cooney and Molly Gasset and these prosecutors who are on Jack Smith's team? I think you can expect that Pam Bondi and everybody else who has to go through a confirmation hearing are going to be asked by the Democratic senators about those comments and it'll be very interesting to see what she says. I mean, to your point, there was a lot of celebration about Matt Gaetz not being in that role anymore and with reason, you know, Matt Gaetz was investigated by that department and has all kinds of baggage, but it's not as if, you know, the I'm going to clean this all out vow from Pam Bondi is especially different. There are so many unanswered questions, Caitlin, but if the idea is that there's lots of people around Trump and the White House who are going to try to prevent him from doing this, I think people are sorely mistaken. So, yes, they're saying that no, nobody will be able to avoid that Donald Trump go and investigate a people like the team of Jack Smith. Now, my question would be the same way that all of the Democrats said regarding the accusations against Donald Trump. Well, if he doesn't have anything, then why do you have to take an investigation, okay? I'm going to tell you exactly the same thing. So, if Jack Smith has managed his investigation of the way correct and appropriate, if the Department of Justice did not have an inclination political reaction to Donald Trump, then why do you not have to investigate for determine that, in effect, there was nothing bad that was happening there. There was no bad that was happening there. There were no intentions illegitimates, políticas partidistas that were involved in what supposedly was just the persecution of the justice and the law, okay? So, in the same way that they investigated Donald Trump with the case of Russia, okay, during two years, costing millions of dollars to the contributions, why do you not also investigate, well, the people that were detrás of him to present all these accusations and charges against Trump, okay? At the end of the day, that would be a way that it would be a way that functions the system, as apparently works in a way perfect when he does what he does, but it doesn't work when he does what he does, okay? That's the logic of the demócratas. The legal and juridical in the United States is absolutely perfect, impecable, when he does what he does, at the moment of not doing it, Donald Trump has 구�ies and Donald Trump is blowing him up against the officials, and Donald Trump is threatening to the officials. Ah, well, so, let's see, let's see, let's see. Now, look. Algo me parece really incredible. It's, for much that this drama is, for much that Donald Trump is terrible, all the decisions that he has taken for people in his cabinet are terrible, look at this, look at this, it was just a plus one point. comprado a todos los jueces y Donald Trump está intimidando a los fiscales. Ah, bueno, entonces vamos a ver, vamos a ver. Ahora miren, algo me parece realmente increíble es, por mucho que se está haciendo este drama y que Donald Trump es terrible, todas las decisiones que él ha tomado para personas en su gabinete son terribles, vean esto que presenta CNN. Ahora, vamos a ver, vamos a ver, entonces, entonces, CNN, ok, presentando estas cifras que indican que Donald Trump es muchísimo, muchísimo más popular y más querido ahora lo que era en el 2016, una vez más, por mucho que los medios de comunicación están haciendo parecer que cada decisión que toma Donald Trump para su gabinete es la decisión y la nominación más descabellada y loca y desquiciada jamás tomada, ok. Literalmente lo que han salido a decir no solo demócratas, sino inclusive algunos supuestos republicanos, particularmente en el Senado, mejor dicho, reinos, ok, republicanos son los nombres, a decir que estas decisiones son peligrosas y son terribles. Tulsi Gabbard, ¿cómo vas a creer? Robert Eftain Jr., ¿cómo es posible? Bueno, ahí está. La voluntad del pueblo se está haciendo hasta ahora, por mucho que monten un drama los izquierdistas. Con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.